Fans emocionadas y tanto que llevan aquí pues desde las 5 de la mañana, las 3, ¿desde qué hora cuentas? Desde la mañana, parabéns. Las 4. Las 4 de la mañana lo veré en el mito increíble. Bueno, ¿por qué tenéis esta admiración por esta escritona? ¿Qué tiene esta mujer desde las 3 de la mañana que lleva a ella? No sé, nos hace la vida feliz. Nos hace la vida feliz. Bueno, lleváis, vais bien servidas con los libros. Y le he tocado la Monogero. Y le he tocado la Monogero. He dicho que me quería y que mañana me veía. ¡Oh, my God! Oye, por cierto, para ponernos todos en situación, bueno, lo primero, vamos a sacar ahí a la escritora. Ana Tote está ahí al fondo, está firmando a sus seguidores. Ahí están todos. Si me están diciendo que estamos aquí armando un tapón tremendo, pasad por allí. Esta es la locura. Hasta luego, adiós. Adiós. Y yo estaba diciendo, para poner situación, esto va de una historia de amor, ¿no? Mucho amor ahí en este. Demasiado, es que de verdad, leerlo, por favor, recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Es que es impresionante. Oye, ¿tú lees el libro y tu madre también? Mi madre no sabe de qué va, pero lo importante es que me los compra. Oye, ahora tenemos el libro y en abril llega la peli. Sí, o sea, contando los días. Contando. Esto es como 50 sombras. No. 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 Para que yo se... Es meo, es meo, mucho meo. Sí. Muchísimo. Bueno, os dejo ahí, enhorabuena. Pues yo voy a intentar introducirme por aquí, Gonzalo. Dejadme a ver si puedo. Hola. Hola. Bueno, este es el ambiente, así está en Gran Vía 29, porque Ana Toth, ¿estás llorando? Sí. Mira los ojos, estás llorando, ¿por qué? Ay, porque no nos dio tiempo de agarrar las entradas. No. No. ¿Y llevas aquí desde las...? Desde las 5. ¿Y no has tenido las entradas? Quedamos en la puerta, esperando las entradas. Porque la gente agarraba de 4 entradas y las vendían las entradas por 50 euros. Dios, ¿cómo te llamas, Sipa? Valentina. Valentina, me encanta tu nombre. Estamos separados, saliendo por un biombo. No pueden verla tampoco. No pueden. Mira el biombo. Enséñalo, Gonzalo. No puede. Bueno, Valentina, espero que pueda estar cerca de ella, ¿vale? Muchas gracias. ¿De dónde venías? Yo de Toledo. Fíjate, vienen de Toledo, que tiene Ana Toth, que es que revoluciona lo que es el amor. Bueno, que me quedo con ellas a ver si consigue Valentina ver a su ídolo, ¿vale? ¡Ay, cómo llora ella! ¡Ay, cómo llora!